Hola a todos, mi nombre es Vanessa y a nombre de la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla y la Fundación Metas les presentamos un nuevo vídeo. En esta ocasión les presentamos cómo hacer este material didáctico enfocado en enseñanza o repaso de las figuras geométricas. En este caso sería un triángulo, un cuadrado, un rectángulo y un círculo. Comenzamos. Los materiales que necesitaremos son foamy, cartón reciclado, silicón, limpia pipas, en este caso son negras. También necesitaremos una caja de zapatos y unas tijeras. Comenzaremos definiendo el tamaño de nuestras figuras. En este caso es una figura de aproximadamente 10 centímetros. Haremos lo mismo con un cuadrado, con un rectángulo y con un triángulo. Después marcaremos las formas de las figuras en nuestra caja, de esta manera, asegurándonos de dejar un espacio un poco más grande para que nuestras figuras puedan caber. Después de marcar nuestras figuras en la caja, vamos a reforzarlas. Este es un pedacito de foamy y vamos a reforzarlo con un pedazo de cartón. Ya que tengamos nuestra figura de cartón recortada, vamos a pegarlo en nuestras figuras de foamy de esta manera, de forma que el cartón quede en medio de las figuras y de esta manera la figura quedará más reforzada. Las figuras nos quedarían de la siguiente manera. El rectángulo, el triángulo, cuadrado y el círculo. De estas figuras podemos repetir la cantidad que queramos. En este caso yo hice tres de cada una, pero se pueden agregar más. Lo que haremos a continuación será delinear nuestras figuras con un limpia pipas. De esta manera, creamos un relieve. También haremos las ranuras en nuestra caja. Para continuación, delinearlo con un limpia pipas. Pero recuerden que las ranuras de nuestra caja deben de ser un poco más grandes que las figuras de foamy. De esta manera queda nuestra caja con cada una de las ranuras. Como pueden ver, también ya tiene el delineado con limpia pipa para que haga un resalte. De igual manera, todas las figuras que vamos a utilizar tienen este relieve o este contorno con limpia pipas. Ahora lo que nos queda hacer es etiquetar cada una de las figuras con sus nombres. Este sería el resultado de nuestro material didáctico. Aquí ya tienen las etiquetas con cada uno de los nombres de las figuras. Y también están con las letras en braille, en un plástico adhesivo. Espero les haya servido el video y les haya gustado mucho.